Apreciados participantes, bienvenidos al curso de etiqueta digital. Al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, ustedes estarán en capacidad de hacer uso responsable y respetuoso de las herramientas digitales, comprendiendo los distintos contextos en que se da la interacción en línea y los códigos de conducta existentes para cada uno. En este video, ustedes aprenderán acerca de qué contenidos son de dominio público. Hoy en día, la creciente apropiación y uso de medios digitales como el Internet ha facilitado la difusión masiva de contenidos de manera abierta y sin mayores restricciones. Los ciudadanos digitales no solo tienen amplio acceso a toda esta diversidad de información, sino que también contribuyen a su expansión a través del intercambio de contenidos, así como la copia y reproducción de éstos. Nuestro rol como ciudadanos digitales es asegurarnos de que estamos respetando los derechos de autor cuando tomamos algún recurso de Internet. Para ello, debemos saber cuándo se puede copiar, reproducir, modificar o distribuir un contenido. Es decir, debemos saber identificar si una obra está protegida por derechos de autor o si es de dominio público. Organismos tanto internacionales como nacionales promueven leyes que protegen los intereses morales y materiales de los autores de documentos científicos, literarios o artísticos. En los medios digitales encontramos muchas clases de contenidos, que van desde libros y ensayos hasta multimedia como imágenes, sonidos, videos, gráficos, diseños o códigos. Todos ellos, incluso los estilos de fuente tipográficas instalados en nuestros computadores, pueden estar protegidos por derechos de autor o pueden ser de dominio público. Nuestra primera tarea como ciudadanos digitales es identificar los casos en que un contenido es de dominio público. Las obras de dominio público son aquellas cuyo aprovechamiento puede hacerse libremente por cualquier persona, sin tener que reconocer derechos o regalías. Sin embargo, es obligación de quien reproduzca o haga uso de una obra de dominio público citar el autor y el título de la obra por respeto al derecho moral del creador. Asimismo, en caso de transformación será necesario aclarar esta circunstancia para no dar lugar a equívoco sobre la integridad de la obra original. Son de dominio público las obras que cumplen alguna de las siguientes condiciones. Obras de autores que fallecieron sin dejar herederos. Obras de autores que tengan agotado el periodo de protección. Obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. Las obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia. Obras cuyos titulares hayan renunciado a los derechos patrimoniales. Cuando se trate de este tipo de obras, es posible usar sus contenidos de manera libre, siempre y cuando se realicen las citas correspondientes para respetar el derecho moral del autor. Otra manera de identificar obras de dominio público es por medio de un símbolo distintivo que generalmente se encuentra al final de los libros o en el pie de página, de imagen y de los demás recursos. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.